Noche de Paz 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 A mí, a todos los ratones, y a un bueno de Paco a Cervirín. Yo me arrepentaba, yo me arrepenté, yo me estuve viendo, yo me lo quité. Y a no ir a los calzones, María, María, ven acá corriendo, que los calcacillos lo están oyendo. En el portal de Belén, yo me arrepentaba, yo me arrepenté, yo me estuve viendo, yo me lo quité. Y a niños, a los calcacillos, y a los niños que está en la cuna, yo me arrepentaba, yo me arrepenté, 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 yo me arrepenté. Los pañales me han robado, María, María, ven acá volando, que los pañalillos lo están robando. 25 de diciembre 25 de diciembre 25 de diciembre Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa, parece una flor hermosa Un, 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 un Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa, parece una flor hermosa Un, un, un Vení, vení, pan, torcillos Un, un, un Vení, vení, pan, torcillos Un, un, un Vení con la pancerita y castañelas al portal Adorá al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Un, un, un Vení con la pancerita y castañelas al portal Adorando en el cielo que ha aparecido en el suelo En el cielo estás mirando En el cielo estás mirando A la tierra rutilante que relucra con su luz Y el amor es firmamento, peleando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que relucra con su luz Y el amor es firmamento, peleando el nacimiento de Jesús El camino que lleva a él Baja hasta el baile que el año descubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le echan regalos en su viejo currón Robo, bon, bon, robo, bon, bon Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te haga el Señor Pero tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Robo, bon, bon, robo, bon, bon El color frente al portal Tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor al que te pueda ofrecer Su roco acento es un canto de amor Robo, bon, bon, robo, bon, bon Cuando Dios me vio tocándote Me sonrío En el portal de Belén Hay una piedra redonda Donde Jesús puso el pie Para subir a la gloria Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Damos ya, niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Hoy os deseño a José No le dime usted la cara Que se asusta en el niño Con esas barbas tan largas Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Dime niño Dime niño ¿De quién eres Todo vestido de blanco? Dime niño ¿De quién eres Todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena La noche buena Se viene Dum, dum, dum La noche buena Se va Y nosotros Nos iremos Dum, dum, dum Y no volveremos Más Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Nadie que va caminando Alepú Nadie que va caminando Alepú Por una montaña oscura Alepú 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 Catacú Música La virgen es panadera Alepú La virgen es panadera Alepú Que no viera de su pan Alepú Alepú Ale, Alepú Alepú Ale, Alepú Alepú Catacú El niño la está mirando Alepú Alepú El niño la está mirando Alepú Y le pide de su pan Alepú Alepú Ale, Alepú Ale, Alepú Ale, Alepú Alepú Catacú Alepú 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 Ay, de chichi, de chichi, cifrarig Hafiz, heridito de lama Forrena, forrena, forrena al corazón de gordo del hito Se dejumbia mal tipos en un guía, por sea el niño Ay, de chichi, de chichi, de chichi, de chichi, met Komb Freibito entre patas Ay, queridito, queridito de lado, entre el buey una mula y otro ratillo, quiere un pobre pez y el hombre cojillo. Ay, de chiquititin, chiquititin, metidito entre pasas. Ay, de chiquititin, queridito de lado, entre el buey una mula y otro ratillo. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Me he cogido tu revan, a donde vas vas por ti. Voy a llevar al barca, de pesas, manteca y frío. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Caminando a medianoche, donde caminando a medianoche, donde caminas pasto, que no evan me trae. Te llevo a niña que no, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver a sonrín en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Recogido tu regal, y compras de la ventana, recogido tu regal, y a dos ángeles, que los ángeles tocan, voy a llevar al portal, regreso el pantejo a el rey. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no evan me trae. Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo odios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que no hay mal de traer Caminando a medianoche, donde paginas pascó Le llevo al niño que no, como leo en mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que no hay mal de traer La puerta de mi casa Arre borriquitos, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y a los dos también En el cielo hay una estrella, que los reyes más volvían Hacia Belén para ver a los hijos de María Cuando pasan alguna plaza, de la gente al camino Y a Belén se van con ellos, para ver a los venidos Arre borriquitos, arre burro, arre, a la más deprisa que llevamos tarde Arre borriquitos, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y a los dos también Arre borriquitos, arre borriquitos, arre borriquitos, arre burro, arre, a la más deprisa que llevamos tarde Arre borriquitos, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y a la más deprisa que llevamos tarde Que mañana hay fiesta y a los dos también En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde Un pastor comiendo torta en el aire divisó Un ángel que le decía ha nacido el Redentor Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde Los pastores daban saltos y bailaban de contento Mientras que los angelitos tocaban los instrumentos Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde De oriente sale entre rayos para adorar a Dios niño Y una estrella le guiaba para seguir el camino Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde Pastores bendiciones, lo que nunca he vivido En el portal de Belén, en el nacimiento de Cristo Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde Arre, 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 a la más deprisa que llevamos tarde ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hacia aquel, al que llamaré el Hijo de Dios. En el portal de Belén, canta alegre un ruiseñor, porque acaba de nacer, el divino Jesús Redentor. En el portal de Belén, canta alegre un ruiseñor, porque acaba de nacer, el divino Jesús Redentor. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, hacia el portal de Belén, una estrella nos guió. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Hacia el portal de Belén, va caminando un pastor, para postrarse hasta aquel, al que llaman el Hijo de Dios. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. La mulita se comía, la paíta del portal, y María le decía, Corderito no verás. Ven conmigo, pastorcillo, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Cantemos con alegría, cantemos con devoción, porque ha nacido niño, porque ha nacido Dios. Ven conmigo, pastorcillo, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Que suenen ya los panderos, que la noche alegre está. Que ha nacido Jesucristo, nuestro Señor celestial. Ven conmigo, pastorcillo, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. A este fidele, pleti triunfante, venite, venite, jimele. Venite, adoramos, venite, adoramos, venite, adoramos, venite, adoramos, venite, adoramos, venite, adoramos, adoramos, venite, 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 adoramos, ¡Suscríbete al canal! 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 En el portal de Belén Es tanto lo que te quiero Que a veces te comería Y si te volvieras mal Siempre a poco me sabrías Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque van a ser el niño en Belén Porque han nacido el niño en el portal de Belén Porque han nacido el niño en el portal de Belén Porque han nacido el niño en el portal de Belén Porque han nacido el niño en el portal de Belén ¡Gracias! 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 La dechen va caminando, alecum, la dechen va caminando, alecum, por una montaña oscura, alecum, 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 catapum. La dechen es panadera, alecum, la dechen es panadera, alecum, quien caminara de su pan, alecum, 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 catapum. El niño la está mirando, alecum, el niño la está mirando, alecum, y le pide de separar, alecum, 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 catapum. En el portal de Belén hace el fuego de los pastores para calentar al niño que a la fin entre las flores. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, en el portal se ha metido y en su rostro resplandece Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la bienvenida José Y el niño que está en la cuna, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay un hombre haciendo gata, con la cuchara en la mano, mirando a la muchacha Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche vuela Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 y morena Ande, 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 and Duerme sin temor, que el pueblo judío ya se redimió. Duérmete, ángel mío, duérmete, amigo. Duérmete, ángel mío, duérmete, amigo. Duérmete, ángel mío, duérmete, amigo. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, mi niño ya lo sé. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pida agua, mi niño, no pida agua, mi niño, no pida agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos morrentudios, que los ríos morrentudios, que los ríos morrentudios, que los ríos morrentudios, y el freueo también. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Allá riquita en lo alto, allá riquita en lo alto, hay un viejo naranjé Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Es un ciego el que las guarda, es un ciego el que las guarda, ciego que no puede ver Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Dame ciego una naranja, dame ciego una naranja para el niño entretener Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ojalá un de señora, ojalá un de señora, que le nascita que se Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Al bajar del naranjero, al bajar del naranjero, que el ciego comienza a ver Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve ¿Quién será aquella señora, quién será aquella señora que me hizo tanto bien? Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Será la Virgen María, será la Virgen María, aunque caminas a ver Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Caminan, caminan, caminan los pastores Caminan los pastores, todos sienten igual hacia sus corazones Para el niño besar y darle sus amores Caminan, caminan, caminan los pastores Caminan los pastores, todos al llegar ofrecen con sus dones Su buena voluntad, sus buenas intenciones Caminan, caminan, caminan los pastores Caminan los pastores, el verlo ya colmó todas sus ilusiones Caminan, caminan, caminan los pastores Caminan los pastores, el verlo ya colmó todas sus ilusiones El niño Dios llevó hasta sus corazones Caminan, caminan, caminan los pastores Caminan, caminan, caminan los pastores Campana sobre campana Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a esa ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Como cantando las glorias, de la hermosa Navidad. Nunca suenan las campanas, con tan dulce claridad. Como cantando las glorias, de la hermosa Navidad. Esto que canta la noche feliz, esto que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido, tiene el mundo a de reinar. Esto que canta la noche feliz, esto que canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido, tiene el mundo a de reinar. Campanas de noche buena, suenan y quieren sonar, para anunciar que ha nacido el niño en el portal. Campanas de noche buena, suenan y quieren sonar, para anunciar que ha nacido el niño en el portal. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz, en que Jesús ha nacido, y este es el Hijo de Dios. Canta y canta en la Navidad, celebraremos la noche de paz En que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios En que Jesús ha nacido, porque es el Hijo de Dios Cascabel, Cascabel, linda Cascabel, con sus nodos y alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la comida de la Navidad, celebraremos la noche buena en la Navidad del Santo Mar Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebraremos la noche buena en la Navidad del Santo Mar Cascabel, Cascabel, linda Cascabel, con sus nodos y alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, linda Cascabel, con sus nodos y alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, linda Cascabel Con sus nodos y alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, linda Cascabel, con sus nodos y alegría va anunciando él Campanita del lugar, suena alegre suena Noche en que Jesús nació Noche en que Jesús nació, que a la humanidad saltó Campanita del lugar, suena alegre suena Música No te canses de sonar Porque noche en que Jesús nació Noche pura en que el Señor Con la paz nos dio el amor, campanita del lugar, suena alegre, suena. Campanita del lugar, sin descanso toco, entre una mula y un buey, de los reyes hacia el rey. Campanita del lugar, sin descanso toco, entre una mula y un buey, de los reyes hacia el rey. Y pa' completar la orquesta, los cacharros del fogón, coge tú las tapaderas, eras. Que no hay que dejar dormir, ir, ni al de arriba, ni al de abajo, ni al que tiene guardia aquí. Campanita del lugar, sin descanso toco, entre una mula y un buey, de los reyes hacia el rey. Esta noche todo el mundo, mundo, está mucho más contento, de hecho, después de la buena cena, no se para ni un momento, hasta mañana temprano, no me tengo que acostar, pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena, dale a la zampopa, dale al violín, dale a la cabeza y canta feliz Al chico de mi portera Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena, dale a la zampopa, dale a la sartén y dile al tendero que lo pase bien La primera vieja Ya vienen los reyes Por los arenales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Pampanitos verdes Hojas de limón La Virgen María Madre del Señor Ya vienen los reyes Ya vienen los reyes Por aquel camino Ya le traen al niño Sopitas con vino Sopitas con vino Sopitas con vino Pampanitos verdes Hojas de limón La Virgen María Madre del Señor Ya viene la vieja Ya viene la vieja Gata tumba, 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 tumba No te metas en las pajas Gata tumba, tumba, tumba Toca el pito y el rabel Gata tumba, tumba, tumba Tamporilitas, cabel Gata tumba, tumba, tumba Con panderos y sonajas Gata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata tumba, tumba, tumba Toca el pito y el rabel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 con panderos y sonajas Gata tumba 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 no te metes de las vagas Gata tumba 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 toca el pito y el rabel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 con panderos y sonajas Gata tumba 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 no te metas de las vagas Gata tumba 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 toca el pito y el rabel Gata tumba 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 tamboril y cascabel Gata tumba 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 ambinflas Gata tumba 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 Mirad al cielo pastores veréis la luz de sus frentes que se le vaya el oriente con imperial majestad. Mirad una fue que viene y con voz de voz ayer el silencio de la noche con el silencio de cantar. El silencio de la noche con el silencio de cantar. En Belén anaclido, brillante y blanco como el luchero, como el luchero. Tu carita es tan bella, tan de la tuya, como el luchero. Como el luchero. Como el luchero. La voz de aquella alegría palpita en los corazones, de pastoras y pastores, al oír la novedad. Contento con tu rebaño, a la vereda apuntando, dentro de la ropa cultura, es hermoso plástico. Dentro de la ropa cultura, es hermoso plástico. La voz de aquella alegría palpita en los corazones, a la vereda apuntando, como el luchero. Como el luceo Tu parita es tan bella Clarita a tus ojos Como una estrella Como una estrella Los pastores Me han contado Que el Belén Estaba el lujo Y al bochallo Ha guiado Una estrella Con tu lujo Como vengo del campo No es maravilla Que se llenen Mi copla De cantar Mi ruido Sarandillerá Sarandillerá Otro de las familias De verte también A llevarme Lita marra Esta noche Quiero ir Y le tiene Una marra La que pueda conseguir Como vengo del campo No es maravilla No es maravilla Que se llenen Mi copla De cantar La que pueda conseguir Es maravilla La que pueda conseguir Que se llenen La que pueda conseguir Con guitarras, tamboros y palillos y algunos de los instrumentos caseros Todo el mundo se siente chiquillo, se hace música en la Navidad Y si tú no encontraras ninguno, pa' llevar en copas del pandero No nacías que en el robo el puño, a cantar, a cantar y a cantar Contemplando un portal de Belén, todos sudan de tanto calor Notas hombres que no hay nada raro, es que estaban en el ecuador Con guitarras, tamboros y palillos y algunos de los instrumentos caseros Todo el mundo se siente chiquillo, se hace música en la Navidad Y si tú no encontraras ninguno, pa' llevar en copas del pandero No nacías que en el robo el puño, a cantar, a cantar y a cantar A un chiquillo de niño de Dios, lo hicieron en una función Y como era pecoso decía, que Jesús ya corrió esa canción Con guitarras, tamboros y palillos y algunos de los instrumentos caseros Todo el mundo se siente chiquillo, se hace música en la Navidad Y si tú no encontraras ninguno, pa' llevar en copas del pandero No nacías que en el robo el puño, a cantar, a cantar y a cantar En la pascua de la Navidad, todo el mundo se siente mejor Yo propongo desde este momento, una pascua en cada sermón Con guitarras, tamboros y palillos y algunos de los instrumentos caseros Todo el mundo se siente chiquillo, se hace música en la Navidad Y si tú no encontraras ninguno, pa' llevar en copas del pandero No nacías que en el robo el puño, a cantar, a cantar y a cantar Con guitarras, tamboros y palillos y algunos de los instrumentos caseros Todo el mundo se siente chiquillo, se hace música en la Navidad Y si tú no encontraras ninguno, pa' llevar en copas del pandero No nacías que en el robo el puño, a cantar, a cantar y a cantar Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito Puede llegar el primero y el primero es de vez Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito Puede llegar el primero y el primero es de vez María Jesús y el Santo José María Jesús y el Santo José Angelitos son del cielo y pastores son del suel El portal ya bajo blanco de canciones y de luz Angelitos son del cielo y pastores son del suel El portal ya bajo blanco de canciones y de luz María Jesús y el Santo José María Jesús y el Santo José A las doce de la noche yo llamé a las dos de la noche Yo llamé a las dos de la noche Al portal de besito a los sanifrados quiero ver María Jesús y el Santo José María Jesús y el Santo José María Jesús y el Santo José Puede llegar el primero y el primero es de vez Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito Puede llegar el primero y el primero es de vez María Jesús y el Santo José María Jesús y el Santo José ¡Suscríbete al canal! 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 Miran y miran los pastores al cielo Cansan y tocan sonar y bandero Miran y vienen, vienen y van Para besar al niño que en el Belén está Entre la leña y Romero Van prendiendo los pañales Y los vitalitos buenos Le cantan con soleares La luna de madrugada Borracha de frío y cobra Después de besar al niño Rompe el cristal de su coca Miran y miran los pastores al cielo Cansan y tocan sonar y bandero Miran y vienen, vienen y van Para besar al niño que en el Belén está Entre la leña y Romero Van prendiendo los pañales Y los vitalitos buenos Le cantan con soleares La luna de madrugada Borracha de frío y cobra Después de besar al niño Rompe el cristal de su coca Miran y miran los pastores al cielo Cansan y tocan sonar y bandero Miran y vienen, vienen y van Para besar al niño que en el Belén está El camello se pintó En un cartón del camino Y el mes Cánico, un rechón Le dio ahí el erodino Va en casa para repostar Más allá del quinto pino Entra, y lo vean dentro Con sus ojos y rojitos No llegamos, no llegamos Y el santo parto ha venido Son las dos y tres minutos Y tres reyes se han perdido El camello cogeando Más de Dios muerto Que vivo Más de luz Luzando la selva Entre los rojos de olivo Se iba cayendo Mechor y me dijo Luzando la mirra a lo largo Y PTSD Más allá de Dios muerto Vente de empujada al bicho Acercándose a Gaspar Melchor le dijo al oído Vaya birria de camello Que en oriente te han bendito A la cantar ya del alma ya va Davant, pajarillos, alas Cuatro de rey, rey, rey Al familia de mi hijo Los tres reyes se quedaron boquiados Mierdos de interciso, soy el Lloro como un hombre A un niño recién abrigo No quiero oro ni pienso Y esos tesoros tan fríos Quiero el cabello, le quiero Le quiero, repito al niño A pie vuelven los tres reyes, cabín Bajos y africinos mientras El cabello echado Le hace pastillas al niño En Belén tocan a fuego Del portal salen las llamas Porque dicen que ha nacido El redentor de las almas Brincan y bailan los peces en el río Brincan y bailan de ver a Dios nacido Brincan y bailan los peces en el lomo Brincan y bailan de ver nacida el alma Brincan y bailan de ver a Dios nacido Brincan y bailan de ver nacida el alma En la noche buena Brincan y bailan la alegría En la noche buena Todo el mundo canta, todo el mundo adora al niño Mesías. De dentro del mundo al niño que ve. Miran sus calores, miran su aliento, la punta y el fuego. Canta, canta para morir. Canta al ver al niño. Deja con ella verte. No olvidar con parido. De dentro del mundo al niño que ve. De dentro del mundo. De dentro del mundo. De dentro del mundo. de dentro del mundo al niño que ve miran sus valores miran su alento la burla y el fe canta, canta, canta 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 al niño les da o sea amén no miran con cariño Gracias por ver el video. No llores más, vida mía, que llega la Navidad. San José con María traerá, un burrito orejón, cargadito de tronco. San José con María vendrá, en un burro orejón, cargadito de tronco. No llores más, vida mía, que estoy amasando el pan. Mazapán con miel y longuita piel, calentita en la charte. Vendrán en un burrito, caminito para verles. Por aquí vendrán y te besará, corazón de mamá. Mazapán con miel y longuita piel, calentita en la charte. Y te besará, corazón de mamá. Vendrán en un burrito, caminito para verles. Por aquí vendrán y te besará, corazón de mamá. Vendrán en un burrito, caminito para verles. 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 Valle, estrella, torilona, la Virgen y San José, el niño que está en la cuna. La mula de Brugge, fue el Bajeán, el niño de Dios dormido se queda. La pereza y Rosalia, una, dos, la, 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 Dios y un ángel, el viento le está. La, 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 la Llegará el portal, ay, 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 en el portal deberé, hay estrella torre luna, la virgen y San José, y el niño que está en la cuna, la cuna le bruñe, le puede majear. Niño de Dios, con nidos de piedad, cabeles y rosas, la cuna adorná, cantos y un ángel, y el torre luna. Alegría, 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 alegría y placer Porque van a ser el niño en Belén, porque van a ser el niño en el portal de Belén. Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo, que en el portal de Belén, ellos fueron los primeros. Alegría, 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 alegría y placer Porque van a ser el niño en Belén, porque van a ser el niño en el portal de Belén. Es tanto en lo que te quiero, que a veces te comería, y si te volviera a estar, siempre a poco no sabía. Alegría, 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 alegría y placer Porque van a ser el niño en el portal de Belén, porque van a ser el niño en el portal de Belén. ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? ¿Por qué ha nacido el niño en el pasaje? En mi también. ¡Gracias! Señor Dios, yo le llevo mis juguetes y le doy mi corazón Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Los mayores llevan queso, los mayores llevan pan Yo le llevo mis juguetes que no tengo nada más Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Si los niños no son malos, al final mejor serán Porque así los reyes magos más juguetes les traerán Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también La Virgen Caminar 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 La Virgen Caminar